Hola y bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Brian Guayotuma. Bueno, en este video aprenderemos el ejercicio número 12. Nos estamos refiriendo a un tema específico, la canción Ojitos Negros de Enlace. En la primera práctica hicimos lo siguiente. Los acordes sin utilizar acordes invertidos. Ahora vamos con la siguiente parte. Do, Fa, La mayor y Re menor. Do, Fa, La mayor y Re menor. Como les mencionaba, hagas tiempo, o sea, después del mombo. Tengo que repetirlo hasta que me salga. Que me salga de manera inconsciente. Ahora en la siguiente parte. Esto háganlo lentamente. Como sea. En aquí. Lo voy a hacer lentamente hasta que me salga. Si ya me sale esta parte, ahora me voy a enfocar en esta parte. Porque jalo. Luego. Voy a hacer lo seguido. Ahora junto voy a complementar para hacer el ejercicio número 12. No olviden que esto lo tengo que hacer demasiado lento y demasiado rápido para aumentar la agilidad en los dedos. Igual tengo que dominar haciéndolo demasiado lento. Vamos a bajar muy lento. De eso se trata el ejercicio. Este no es un video tutorial de este tema. Ya hice un tutorial de este tema. Este es el ejercicio número 12. Tengo que dominar en todo tiempo. Ahora vamos a hacer un tiempo rápido. Bueno y este es el ejercicio número 12. No importa si no conoces la canción, prácticalo constantemente. Ya mezclando junto con el ejercicio número 11, salió todo el intro de este tema, ojitos negros. Si recién estás empezando y estás haciendo con paciencia estos ejercicios, seguramente ya te está saliendo este primer tema. Espero que te esté ayudando mucho este video. En los siguientes ejercicios ya vamos a hablar de otros temas más complejos. Si te ha gustado este video tutorial dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye.